Chichen Itza, cuyo significado es en la boca del pozo de los Itzaes, fue el centro del poder político, económico, religioso y militar, no solo de Yucatán, sino de todo el sureste y de Mesoamérica. Su esfera de control se centró en el mantenimiento de las actividades mercantiles a nivel regional y a larga distancia, generando uno de los circuitos comerciales más importantes de toda Mesoamérica. A pesar de que forjaron un amplio dominio con una cultura unificada, es aún inexplicable cómo en el año 1250 d.C. la ciudad fue abandonada, convirtiéndola en uno de los lugares más controvertidos del mundo maya, ya que su historia, su cronología y el origen de sus habitantes es objeto de múltiples debates conforme van realizando nuevos descubrimientos. Se calcula que en su época de máximo esplendor fue habitada por unas 50 mil personas, abarcando una extensión de 25 kilómetros, del cual el centro religioso, cultural y administrativo ocupó una extensión de 6 kilómetros. De ahí, a tan solo una corta distancia, habitaba la élite, que vivían en edificios tipo palacio, decorado con esmero y pintadas con colores brillantes. Puede notarse que las edificaciones que se erigieron en un principio son del estilo púco, muy parecidas a las ciudades mayas de Ishmael, Gavá y Zayil. Sin embargo, conforme fueron creciendo, fueron desarrollando su propio estilo arquitectónico, tomando como base el púco. Es por ello que pueden apreciarse conceptos, formas e imágenes de otras partes de México, logrando una integración de estilos. El castillo de Cuculcán, que cuenta con una altura de 30 metros, convirtiéndola en la construcción más importante e imponente del lugar. Este edificio está cargado de significados, de los cuales se ha descubierto estos. 1. Su estructura hace referencia al calendario maya solar, por lo que sus 91 escalones y multiplicado por sus cuatro lados, hacen un total de 364, más la plataforma da un total de 365, los cuales coinciden exactamente con los días de un año. Los cinco adornos que se encuentran a cada lado del templo, si se multiplican por los cuatro lados, dan un total de 20, que son los días del mes maya. Como segundo dato, nos damos cuenta que este edificio está dedicado a la deidad de Cuculcán, la serpiente emplumada. Se plasma en el profundo conocimiento de los mayas, ya que puntualmente, cada año ocurre el equinoccio, que es un fenómeno de luz y sombra, en donde se puede admirar el descenso de la serpiente en las escalinatas de la pirámide, conforme el sol se mueve, proyecta en cada escalón una sombra como si el cuerpo de una serpiente estuviera bajando y se detiene justo al pie de la cabeza tallada en piedra de la serpiente emplumada. El juego de pelota o poc-ta-poc. Esta gran área en Chichen Itzá destaca por ser el juego de pelota más grande de toda Mesoamérica, ya que mide 166 metros de largo y 68 metros de ancho. Su nombre de poc-ta-poc hace alusión al sonido que emitía el balón al chocar con sus cuerpos o con los muros. Más que un simple juego, las actividades que se llevaban a cabo en ellas eran de tipo ceremonial, lo que se puede ver claramente en los bajos relieves de ambos muros y en los templos norte y sur. Está conformado por dos grandes paredes de piedra a los lados, en cuyo centro se encuentran dos aros de piedra empotrados, mejor conocidos como marcadores del juego de pelota. Hay que destacar que cada aro está formado por dos serpientes entrelazadas, lo que significa que son representaciones de portales hacia el inframundo. Lo que resalta la importancia que tenían estos juegos, en los extremos cuentan con dos templos, en el norte y el sur, donde se cree que se llevaban a cabo rituales ceremoniales. El caracol del Chichen Itza, o mejor conocido como el observatorio. Esta estructura destaca por sobre todas las demás debido a su forma circular, ya que en su interior resguarda una singular escalera en forma de espiral, por lo cual lleva el nombre de caracol. Sin embargo, también es conocida como el observatorio, pues la forma de su estructura redondeada, colocada sobre dos plataformas en dos orientaciones diferentes, supone que servía a este lugar para realizar observaciones astronómicas, ya que se cree que eran objeto del interés de los residentes mesoamericanos de Chichen Itza. Debido a que parte del lugar está destruido, es difícil asegurarlo con certeza. Plataforma de Calaveras La plataforma Tzompantli, que en lenguaje náhuatl significa pared de cráneos, debe su nombre a que a la plataforma se encuentra decorada con bajorrelieves de calaveras. Debido a esto, es mayormente conocida como plataforma de las calaveras. Esta plataforma está dedicada al culto a los muertos, ya que da testimonio de la práctica del sacrificio humano realizado con fines religiosos militares por los gobernantes de Chichen Itza. Si prestas atención, podrás ver en sus bajorrelieves impresionantes escenas talladas de sacrificios humanos. En otra parte, cómo las águilas se encuentran devorando los corazones humanos y también puede apreciarse guerreros con flechas y arcos, además de estar plagada de calaveras en toda la plataforma. Plataforma de Venus En esta plataforma cuadrada, con escalinatas en sus cuatro lados, bien localizada en frente de la pirámide de Kukulcán, está dedicada a Venus, en donde se cree que su función fue la de podio para ritos ceremoniales o bailes. Recibió este nombre debido a que puede apreciarse claramente plasmado en su bajorrelieve imágenes del planeta Venus en forma de nudo, al lado de una media flor en el que en sus pétalos tiene unas venas, así como la forma de la estera trenzada, como símbolo de señorío y de poder. El templo de la iglesia Localizada en la parte más antigua de Chichen Itza, este lugar estaba dedicado a Chak, el dios de la lluvia. Se destaca de las demás edificaciones por su buen estado de conservación, además de que se encuentra bellamente decorada. Aunque es pequeña con una sola cámara y una pequeña puerta de acceso, su estructura es similar a una capilla. Es por esto que fue nombrada como la iglesia. En la parte superior pueden verse mascarones que resaltan por sus narices largas que representan a Chak. También hay nichos de los cuatro bacabes en los que se ven representados en forma de armadillo, un caracol, una tortuga y un cangrejo.